Popayán Ciudad Libro 2020 La feria ya está en tu casa ¡Bienvenidos a Popayán Ciudad Libro! Popayán Ciudad Libro es uno de los eventos culturales más grandes del suroccidente colombiano y ha tenido una gran acogida por parte del público payanés. En su versión 2019 las personas pudieron disfrutar durante 10 días de conferencias, presentaciones de libros, talleres, galas de poesía y conciertos realizados en las instalaciones del Centro de Convenciones Casa de la Moneda. Con una programación variada y más de 140 escritores invitados, Popayán Ciudad Libro 2019 sobrepasó las expectativas. Docentes, estudiantes universitarios, directivos, escritores y la comunidad en general destacaron la calidad y organización del evento. ¡Te invitamos a ser parte de Popayán Ciudad Libro 2020! Una experiencia virtual que te permitirá vivir la feria desde tu casa. ¡Popayán Ciudad Libro 2020! ¡Popayán Ciudad Libro 2020! La feria ya está en tu casa. La feria ya está en tu casa. ¡Gracias!